Disney es magia, es diversión, Disney es magia. Bienvenidos a Universo de Fantasía, Música y Entretenimiento Inimitables, el mundo de la videocolección Disney. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Luigi en el homo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer. El clásico cuento de hadas mágico, Mickey y las habichuelas mágicas. Con Mickey, Tribidín y Donald, disfruta este maravilloso cuento encantador. Cuando nuestros héroes rescatan el arpa de oro de mi tonto gigante. Comparte las aventuras y la diversión de uno de los más inolvidables miniclásicos de Disney. Mickey y las habichuelas mágicas. ¡Salud! De los videos de Walt Disney, es aventura. Es emocionante. Y ya viene en camino en video... ...un clásico de Walt Disney. Policías y ratones. A Bazzi le ha sido revelado un increíble misterio. Y forma un gran equipo con el adorable Toby. Todos son su asistente y la pequeña Olivia. Juntos tratarán de atrapar a la más grande rata del mundo. La cual no está de acuerdo. Estás invitado a unirte a la diversión del nuevo clásico de Walt Disney. Policías y ratones. Pronto lo tendrás en video. Venga con nosotros y entre a un mundo nuevo más allá de su imaginación. Donde un muchacho descubre una lámpara maravillosa y a un genio que puede hacer que todos sus sueños se hagan realidad. ¿Qué vas a querer, amo? Debí golpearme más fuerte de lo que pensé. Walt Disney Video Home presenta Aladín. Eres un genio. Así es. Él puede aprender. Nunca has tenido un amigo. Imaginen un mundo nuevo de emociones. Una alfombra mágica. Pedidos. ¡Alfombra, vuela más rápido! Y de fascinación. Es la historia de un muchacho pobre de las calles y una hermosa princesa. Princesa Jasmine. ¡Hola! Eran dos personas muy diferentes. La ley dice que debes casarte con un príncipe. Reunidos por un deseo increíble. Di las palabras mágicas. Genio, deseo que me conviertas en un príncipe. ¡Muy bien! Sujeta tu turbante, muchacho. Voy a hacerte una estrella. Pero el malvado hechicero Jafar ha descubierto el secreto del poder de Aladín. Él tiene la lámpara. Y no se detendrá ante nada para robársela. Es hora de despedirse. ¡Eso ya lo veremos! Imagínese el mundo a sus órdenes. Genio, necesito ayuda. Jasmine ni siquiera me habla. ¡No! Solo para descubrir que el poder está en su interior. Recuerda, sé tú mismo. ¿Confías en mí? ¡No te asustes cerrar tus ojos! Ganadora del premio de la Academia por su música y sorprendente animación. ¡No había tenido un premio! En video por tiempo limitado. Este es el clásico de Disney, Aladín. ¡No había tenido un premio de mi vida! ¡Véanos! ¿Cuán grande es el Walt Disney World Resort en la Florida? Bueno, tiene tres enormes parques temáticos, incluyendo el Magic Kingdom, Epcot y los Disney MGM Studios. Tiene dos parques acuáticos, siete playas, ocho centros nocturnos, trece hoteles Disney, noventa y nueve hoyos de golf, cuatrocientos cuarenta botes y un elenco de miles. ¡Hospédese dentro de la magia de un hotel de Disney y disfrute la grandeza del Walt Disney World Resort! ¡Suscríbete al canal!